¿Cómo están amigos de FST Negocios? Bienvenidos nuevamente a tu canal informativo. El día de hoy les voy a explicar sobre las becas que se han abierto en el Perú. Becas para jóvenes, becas para mujeres, becas de todo tipo que se han abierto justamente esta semana. Así que quédate en este video para que puedas saber exactamente cómo puedes acceder a estas becas. Antes de continuar, como siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal, nuestro canal de YouTube FST Negocios. Lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón rojo debajo del video que estás viendo en este momento. Debajo del video hay un botón que dice suscribirse. Dale clic como lo estoy haciendo yo. Dale clic también a la campana que está al costado del botón. Presiona en todas y con eso te van a llegar todos nuestros videos. Son videos muy interesantes que te van a ayudar para que puedas generar más ingresos, para que puedas tener un mejor negocio, para que tengas consejos financieros de manera gratuita. Muy bien, entonces vamos a ver cómo puedes acceder a esta información muy importante sobre las becas que han abierto para jóvenes de todo el Perú, para mujeres. Te voy a guiar paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es ir a mi página. Ahí te estoy dejando el enlace para que te dirija a esta página del gobierno donde puedes acceder a la información y para poder postular a cada beca. En mi página web, que te la voy a dictar en este momento, que es www.fstnegocios.com Te lo dicto y para que puedas volver a entrar tranquilamente es www.fstnegocios.com Una vez que tú le das Enter, te va a dirigir automáticamente a mi página web donde está la información sobre estas becas. Vas a bajar a la parte de abajo, acá te estoy dejando un enlace, igual si quieres suscribirte a Consejos Gratuitos por el WhatsApp, puedes hacerlo por este enlace. Y bajando hasta la parte de abajo de la página, donde puedes revisar otra información después más adelante, muy importante también cómo abrir cuentas, cómo ver tu AFP, cómo hacer denuncias policiales. Debajo está esta imagen que dice becas para jóvenes. En la página vas a encontrar este enlace donde tú le vas a dar clic y te va a llevar a la página del gobierno donde está detallado toda la información de las becas y donde vas a poder inscribirte para que puedas acceder a estas miles de becas que se han publicado y que están en este momento listas para todas las personas que quieran postular a estas becas. Dale clic a este enlace y esto te dirige automáticamente a la página del Pronavec. El Pronavec es la página oficial del gobierno donde se publican toda la oferta de becas que hay en el Perú. En este momento, como dice acá en convocatoria, está la beca 18. Esta es la beca que acaba de convocarse, donde miles de jóvenes pueden postular para que puedan obtener una beca universitaria. También tenemos la beca Perú, que es para otro tipo de personas, que lo vamos a detallar ahorita en un ratito. Y la beca Mujeres en Ciencias, dirigido exclusivamente a mujeres. Vamos a revisar el tema de beca 18 en un próximo video. Si lo quieres así, coméntalo en los comentarios para explicarte de qué trata estas otras dos becas. En este primer video voy a explicar lo que trata la beca 18. Bueno, le das clic a ese enlace de beca 18 y allí sale, pues, ¿no? Sale para qué es esta convocatoria de beca 18. Primero, que son 5.000 becas, ¿ya? Y esto es muy importante saberlo, porque hay 5.000 jóvenes que van a poder agarrar una de estas becas. Entonces, las posibilidades son muy altas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para postular a esta beca? Primeramente, tienes que ver las bases que están acá en este enlace, donde tú le puedes dar un clic, ¿no? Hay unas bases que tienes que leer detalladamente. Y estas becas son para estudiar una carrera en las mejores universidades e institutos de educación superior del Perú a partir del año 2021. Y está dirigido a escolares del quinto año de secundaria y egresados del colegio con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos. Entonces, muy importante, si tú tienes un familiar que cumpla estos requisitos, sería bueno que le compartas esta información, que le compartas este video. Este es el cronograma de las inscripciones. Se van a inscribir desde el 9 de noviembre, es decir, desde hoy que estoy publicando este video, hasta el 7 de diciembre, menos de un mes, para que puedan inscribirse. Así que tienes que apurarte. Si estás viendo este video y crees que le interese a alguna persona esta información, a algún joven, compártelo o compártelo a su papá o compártelo a algún familiar para que pueda tener esta información rápidamente. Luego, a partir del 1 de diciembre, van a empezar a validar estas inscripciones, que se cumplan los requisitos. Se van a publicar los preseleccionados el 29 de diciembre. Del 4 de enero del próximo año hasta el 1 de marzo del 2021, estará el apoyo y orientación para la postulación. Luego, la etapa de postulación a la beca, que va a ser desde el 7 de enero al 1 de marzo, está la postulación electrónica, donde se va a llenar un expediente. Y a partir del 15 de febrero al 6 de marzo, se va a hacer la subsanación de expedientes que hayan tenido errores, porque tú podrías ingresar todo tu expediente, pero podrían generarse algún tipo de error. Si quieres apoyo también en el llenado de este expediente, no dudes en escribirnos a nuestro botón de WhatsApp para poder ayudarte en ese sentido. ¿Qué más? Bueno, ya a partir del 15 de febrero al 9 de marzo se validan los expedientes, se dan unos puntajes el 11 de marzo y se publican a los seleccionados. Entonces, una vez que el 12 de marzo del 2021 se publique la relación de seleccionados, se tiene que aceptar o renunciar a esta beca, ¿no? Porque ya el 12 de marzo sabemos quiénes ganaron o quiénes no ganaron. Entonces, si ganaste, aceptas o renuncias a la beca. Y la publicación de la lista de becarios va a ser el 17 de marzo del 2021. Formalización de la beca desde el 5 de abril hasta el 19 de abril del 2021. Entonces, súper importante esta información, acá está la información sobre el número de becas por otorgar por modalidad y tipo de institución educativa. Entonces, beca 18 ordinaria, por ejemplo, que son para talentos en situación de pobreza o pobreza extrema, según el CISFO, va a haber 2.850 para universidades e institutos pedagógicos y 700 para institutos tecnológicos y escuelas de educación superior. Beca albergue, que es para talentos adolescentes en situación de abandono y tutelados por el Estado, son 100 para universidades y 15 para institutos. Está la beca CNA para talentos de comunidades nativas amazónicas, 200 para universidades, 65 para institutos tecnológicos. La beca EIB, para talentos en situación de pobreza o pobreza extrema que quieran estudiar educación intercultural bilingüe, deben dominar una lengua originaria, es decir, una lengua de repente como el quechua, etc. 100 becas para las universidades. Beca Fuerzas Armadas, también para licenciados del servicio militar obligatorio. 100 para universidades, 40 para institutos tecnológicos. Beca Guayaga, que es para talentos residentes en la zona del Guayaga, son 100 para universidades y 40 para institutos tecnológicos. La beca Reparret, para víctimas de la violencia ocurridas en el país durante los años 1988 y 2000, 450 para universidades y 100 para institutos tecnológicos. La beca Braem, para talentos del Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, son 100 para universidades y 40 para institutos tecnológicos. En total, 4.000 becas para universidades, 1.000 para institutos tecnológicos. Entonces, la duración de la beca es para estudios de pregrado en universidades e institutos superiores pedagógicos, mínimo 10 semestres académicos consecutivos, o sea, te van a pagar toda la carrera. Y para estudios de pregrado en institutos tecnológicos, o escuelas de educación superior, mínimo 120 créditos. ¿Cuáles son los beneficios de esta beca? Costo del examen de admisión, no vas a pagar nada, la beca te la va a cubrir. La matrícula, pensión de estudios, idioma inglés, solamente para los estudiantes universitarios. Laptop, te van a dar una laptop por ganar esta beca. Tutoría en las modalidades señaladas por el Pronavec, útiles de escritorio, movilidad local, alimentación, alojamientos, si es que corresponde, si es que vienes de otro lugar, a una universidad de Lima, por ejemplo, te van a pagar el alojamiento. El transporte interprovincial al inicio y al término de la beca, para que vengas de tu hogar de origen y para que puedas volver. Materiales de estudio, uniformes, si corresponde, nivelación académica, siempre que sea parte de la malla curricular. Costos administrativos del grado o titulación. Entonces, es súper, súper buena esta beca. Te van a pagar todo. Te van a pagar todos tus estudios universitarios o de educación superior. Ok, amigos, si tienes más dudas al respecto, pues pon en los comentarios preguntas al respecto. No pierdas la oportunidad de ganar estas becas. Son 5.000 becas que puedes lograr y que puedes ganar. Algunas personas tendrán un puntaje adicional, como son las personas con discapacidad o las personas de comunidades nativas, campesinas o afroperuanas, voluntarios, voluntarias, bomberos activos e hijos de bomberos. Tendrán unos puntos adicionales para este concurso. Ok, amigos, te invito a que revises la página. Ahí está el enlace. Recuerda en fstnegocias.com. Dale click a esta imagen y con eso vas a llegar a estos requisitos. Espero que te haya gustado este video. Espero que te haya sido útil. Si es así, por favor, dale un like al video. Compártelo. Muy importante con las personas que crees que les pueda ser útil esta información. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.